¡Aplausos! 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 Y a continuación los invitamos a entonar las estrofas de Himno Nacional del Perí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Su luce, su luce, su luce, su sol, que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. En su cima los bandes sostén la bandera de nobricolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo, que es el libre, 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 como siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, removemos el gran juramento, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Capón, que rendimos al Dios de Capón, y al nacer por sus luce, su luce, su luce, su luce, su luce, su luce, su sol, que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! Damas y caballeros, a continuación dejo con ustedes al ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto, director secretario y presidente de la Comisión Departamental de Colegiación, quien tendrá a su cargo las palabras de bienvenida. Bienvenido. Muy buenas noches, señor recano, de demás directivos de los capítulos, estimados amigos, familiares, todos aquellos que se van a colegiar esta noche. Como presidente encargado de la Comisión de Colegiación, nuestra bienvenida a su colegiación y a participar de las actividades que este Consejo Departamental tiene programadas durante todo el año. Es uno de los consejos más fuertes del país, evidentemente, y necesitamos su concurso en las actividades que se tienen programadas, en la participación para la mejor de sus competencias, que se hacen a través de los diversos capítulos. También invitarlos a que participen del Plan Perú 2040 y que acá el Consejo Departamental tiene su comisión temática regional. Muy bien. Entonces, bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias. Agradecemos al ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto por sus palabras de bienvenida, damas y caballeros. Comenzaremos entonces. Y les comentamos que para los profesionales universitarios de las diferentes ramas de la ingeniería, la ceremonia de colegiación significa su incorporación oficial al ilustre Colegio de Ingenieros del Perú, que se fundó en esta capital el 8 de junio del año 1962. De esta manera, el Colegio de Ingenieros del Perú y los ingenieros que se colegian dan estricto cumplimiento a dos leyes de la República. La Ley de Ejercicio Profesional número 16.053, que señala en su artículo 4º lo siguiente. Para el ejercicio de las profesiones de Ingeniería y de Arquitectura en el país, será indispensable la inscripción de los respectivos títulos en los registros de matrícula de los colegios de arquitectos y de ingenieros del Perú. La Ley 24.648 del Colegio de Ingenieros del Perú, que señala en su artículo 1º lo siguiente. El Colegio de Ingenieros del Perú es una institución autónoma con personería jurídica de derecho público interno, representativa de la profesión de Ingeniería en el Perú, integrada por los profesionales de las distintas especialidades de la ingeniería creadas o por crearse graduados en universidades oficialmente autorizadas para otorgar o revalidar a nombre de la Nación el título de ingeniero. Es obligatoria la colegiación para el ejercicio de la profesión de ingeniero en el país. La Ley 28.858 es la ley complementaria a la 16.053, que autoriza al Colegio de Ingenieros del Perú y al Colegio de Arquitectos para supervisar a los profesionales de ingeniería y de arquitectura de la República. En los artículos y disposiciones complementarios a esta ley se especifica claramente que todo profesional que ejerza labores propias de ingeniería y de docencia de ingeniería deben estar colegiados y habilitados. Las entidades privadas, públicas o independientes exigirán a todo profesional que desempeñe cargos en actividades inherentes a la ingeniería el certificado de habilitación expedido por el Colegio de Ingenieros del Perú. Los profesionales titulados y no colegiados deberán cumplir con la presente ley. Y los principios generales del Código de Ética del Colegio de Ingenieros del Perú señalan en su artículo primero, Los ingenieros están al servicio de la sociedad. Por consiguiente, tienen la obligación de contribuir al bienestar humano, dando importancia primordial a la seguridad y adecuada utilización de los recursos en el desempeño de sus tareas profesionales. Artículo 2. Los ingenieros deben promover y defender la integridad, el honor y la dignidad de su profesión, contribuyendo con su conducta a que el consenso público se forme y mantenga un cabal sentido de respeto hacia ella y sus miembros, basado en la honestidad e integridad con que la misma desempeña. Por consiguiente, deben ser honestos e imparciales, sirviendo con fidelidad al público, a sus empleadores, a sus clientes, deben esforzarse por incrementar el prestigio, la calidad y la idoneidad de la ingeniería y deben apoyar también a sus instituciones profesionales. Los artículos que acabamos de leer son de vital importancia, bajo el cual los ingenieros desarrollamos nuestro ejercicio profesional. Les informamos que el día de hoy, en esta ceremonia, se incorporan a la institución nada más y nada menos que 171 ingenieros e ingenieras de las diversas especialidades de la ingeniería, siendo el capítulo de Ingeniería Eléctrica, el que cuenta con mayor número de ingenieros, serán 35 ingenieros que se van a formar parte a partir de este momento de la institución, que se van a colegiar. Damas y caballeros, pasamos a continuación a uno de los momentos trascendentes de esta ceremonia, cómo es el acto de juramentación, para lo cual invitamos a nuestro decano, el ingeniero Francisco Aramayo Pinazo, a dirigirse delante de la mesa de honor. Él tomará el juramento de estilo. Invitamos también a la ingeniera Marca Roxana Quispe Ayala, del capítulo de Ingeniería Electrónica, por favor que se acerque al escenario, por este lado. Invitamos también al ingeniero Juan Francisco Retamoso Ben-Susarri, del capítulo de Ingeniería de Minas, también, quien va a acompañar a la ingeniera. Invitamos a todos los ingenieros e ingenieras que se van a colegiar en esta ceremonia a ponerse de pie. Solamente a quienes se van a colegiar. Por favor, si se pueden poner de pie. Todos con la mano derecha en alto, por favor, al igual que el ingeniero y el ingeniero que van a tomar juramento, todos con la mano derecha en alto, y deberán responder a una sola voz, si juro. Señor decano, tiene usted la palabra. Señores y queridos, cuidáis por Dios y por la patria, cumplir con lo dispuesto en el estatuto, los reglamentos y código de ética del Colegio de Ingenieros en Perú, desempeñándose como moralidad, honor y lealtad. ¡Sí, juro! Si así lo hicieres, que Dios los premie, y si no, él y lo aborden, os lo demanden. Quedás incorporados como miembros del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros en Perú. Felicitaciones, señores y ingenieros. Felicitaciones, señores y ingenieros. Ángela Mercado, en este solemne acto, el señor decano le hace entrega a la ingeniera Marta Quistio y al ingeniero Juan Retamoso, presentes conmemorativos. Renovamos el aplauso para todos, se pongan en la presentación, para que se pongan en este momento. Felicitamos a la presentación. Felicitamos a nuestro decano, por favor, que nos acompañe aún delante de la mesa de honor, porque pasaremos a la entrega de diplomas e insignias, el acto que sigue a lo que es la juramentación. Vamos a dar inicio al capítulo de Ingeniería Agrícola. Invitamos a su vocal, el ingeniero Ricardo Apagla Nalbarte. Bienvenido. Lo recibimos con un caluroso aplauso. Iniciaremos entonces la entrega de diplomas en principio, luego la entrega de insignias, cada uno de los ingenieros e ingenieras subirá, se tomará una fotografía, en este caso con el señor decano, que hará entrega de los diplomas, y luego una fotografía con el representante del capítulo que le entregará la insignia. Y a todos ustedes, por supuesto, los invitamos a acompañarnos con aplausos. Comenzamos con Ingeniería Agrícola. Recibimos al ingeniero Richard Jave Arevalo Calderón. Bienvenido. Invitamos a la ingeniera Gaudi Jacqueline Benítez Gotelli. Ingeniero Gerard Erwin Pastor Guatanave. Recibimos a la ingeniera Jali María Quispe Guzmán. Invitamos al ingeniero César Humberto Tejada Atahualpa. Bienvenido. Continuamos con los ingenieros geógrafos. Ingeniera Celia Soledad Equipaza Tevez. Recibimos al ingeniero Víctor Hugo Fajardo López. Ingeniera Edith García Santillán. Recibimos al ingeniero Jaime Alano Calaredo. Ingeniero Roberto Jorge Huerta Franco. Invitamos a la ingeniera Angélica Mercedes López Medina. Recibimos a la ingeniera Karen Graciela Pérez Ballón. Ingenieros José Ángel Reynoso Egusquiza. Invitamos al ingeniero Guillermo Raúl Vázquez Maza. Recibimos al ingeniero geógrafo y ecólogo Miguel Ángel Ojeda Moscoso. Le damos también un especial aplauso a su padre, que es ingeniero agrónomo, ingeniero Miguel Ángel Ojeda, en representación de los padres, de los ingenieros e ingenieras que se encuentran presentes en esta ceremonia. Agradecemos también su presencia. Al igual que agradecemos la presencia del ingeniero Ricardo Ángel Alvarte, vocal del capítulo de Ingeniería Agrícola. Y continuaremos con el capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootécnia. Recibimos a su presidente, el ingeniero Hugo Valmiré Vildoso. Bienvenido. Comenzamos con los ingenieros. Ingeniero Bernardo Castillo Quispe. Ingeniera Carina Irset Callao Pérez. Gracias. Recibimos a la ingeniera Rosana Leaño Pariona. Ingeniero Alcibíades León Zavallos. Invitamos a la ingeniera Daniela Marisa Lulio Rivas. Ingeniero Arturo Martínez Obrano. Gracias. Invitamos al ingeniero Jimmy Cristian Pasos Luna. Ingeniera Maribel Cristian Asensios. Gracias. Ingeniera Silvia Taboada Ramírez. Invitamos al ingeniero Raúl Garay González. Invitamos al ingeniero Raúl Garay González. Ingeniero Erick Ebert Guaira Conistia. Invitamos al ingeniero Orlando Jesús Loza Rosas. Recibimos a la ingeniera Karina Milagos Ortiz Cabrillo. Recibimos al ingeniero Nils Erick Schuller Pan. Invitamos a la ingeniero Nils Erick Schuller Pan. Invitamos a la ingeniera Flor Torres Mayer Schuller. Gracias. 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 ...y ha recibido su insignia por parte del ingeniero Hugo Valdíguez Vidoso, presidente del capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia. Ambos agradecemos por su presencia. Continuamos con la entrega de diplomas e insignias, para lo cual invitamos al director secretario, ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto, para la entrega de diplomas. Lo recibimos con un caluroso aplauso. Por eso, invitamos al presidente del capítulo de Ingeniería Agronómica y Administrativa, el ingeniero Omar Valdés Ortiz. Bienvenido. Recibimos a la ingeniera económica, Alíma Fabián Cortés. Ingeniero Administrativo Manuel Federico Flores García Ingeniero Comercial José Alberto Calombos Rojas Ingeniero Estadístico Iván Alberto Romero Barbosa Recibe su diploma y a continuación recibirá la insignia por parte del presidente del capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa El Ingeniero Omar Valdés Ortiz A quien agradecemos por su presencia, damas y caballeros Aprovechamos este momento para renovar el aplauso para todos los ingenieros que han recibido su diploma eléctrica Continuamos con el capítulo de Ingeniería Eléctrica Invitamos a su pro secretario, el Ingeniero Santitos García Zamora Bienvenido Recibimos a la Ingeniera Kelly Rocío Balvin Salinas Ingeniero Leandro Bazán Zarazú Ingeniero Jerzy Abdel Béjar Cáceres Recibimos al Ingeniero César Augusto Carvajal Recibimos al Ingeniero Richard Domingo Curipaco Contreras Ingeniero Manuel Chávez Guevara Ingeniero Manuel Chávez Guevara Invitamos a la Ingeniera Sandra Elizabeth Chunga Peralta Recibimos al Ingeniero Isabel Díaz Quibos Invitamos al Ingeniero Franklin Merani Epio Ballena Ingeniero César Estrella Mariña Invitamos al Ingeniero Alexander Franco García Recibimos al Ingeniero Félix Garay Zallaverde Ingeniero Carlos Enrique Garcés Davia Recibimos a la Ingeniera Daría Verónica González Irizarry Ingeniero Germán Abel Gutarna Crivillero Recibimos al Ingeniero Víctor Hugo Izaguirre Miranda Ingeniero José Ignacio López Medina Invitamos al Ingeniero Faustino Mario Martínez Lamboa Ingeniero Marlo Mesía Vargas Invitamos al Ingeniero Diego Eder Pacheco Castro Recibimos al Ingeniero Oscar Poma Acasi Ingeniero David Porras Canchaña Invitamos al Ingeniero Marlene Inés Ramos Garrote Ingeniero Frank Ruperto Ramos Guamán Recibimos al Ingeniero Manuel Vitoriano Rojas Cúnez Ingeniero Arturo Adrián Rojas Picoy Invitamos al Ingeniero Raúl Peñafort Sobero Calderón Recibimos al Ingeniero Eginardo Teófanes Toribio Matos Ingeniero Jorge Armando Velázquez Reyes Recibimos al Ingeniero Javier Glicerio Vilcas Guamán Recibe su diploma por parte del Director Secretario Ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto Y recibe la insignia por parte del Prosecretario del Capítulo de Ingeniería Eléctrica y al Ingeniero Santitos García Zamora A ambos les agradecemos por su presencia y los despedimos con un caluroso aplauso Continuamos con la entrega de diplomas e insignias para lo cual invitamos al Ingeniero Pedro Rodenas Setuque Presidente del Capítulo de Ingeniería Pesquera para la entrega de diplomas y continuamos con el Capítulo de Ingeniería Electrónica Invitamos a su Vicepresidente el Ingeniero Jorge Contreras Cosio Bienvenido Ingenieros Electrónicos Ingeniero Lincoln Pablo Alejo Romero Invitamos al Ingeniero Luis Alejandro Anicama Quintero Ingeniero Carlos Alberto Araujo Otárola Ingeniero Pedro Pablo Arellano Almeida Ingeniero Oscar Armando Casimiro Pariasca Recibimos al Ingeniero Cristian Andrés Cuadrado Bedoya Le damos la bienvenida a la Ingeniera Cati y Libet Díaz Benítez Recibimos al Ingeniero Pablo Manuel Escate Quiroz A ver con su familia que vemos si desea se puede poner de pie ahí está vamos a brindarle un aplauso por favor acompañemos a la familia un momento importantísimo de una noche súper esperada ha llegado el momento felicitaciones Recibimos al Ingeniero Miguel Ángel Hilario Diacavilca Invitamos al Ingeniero José Oscar Diagas Chafloque Ingeniero Víctor Raimiero Montalgo González Recibimos al Ingeniero José Luis Prado Salcedo Ingeniero Ulises Abdón Pizcoya Silva Invitamos a la Ingeniera Marta Roxana Quispe Ayala Recibimos al Ingeniero Max David Quispe Bonilla Ingeniero Juan Francisco Salvatierra Chilinos Invitamos a la Ingeniera Katherine Tellio Chinchayano Ingeniero Miguel Hildebrando Suroeta Cox Recibe su diploma y a continuación recibe la insignia por parte del Vicepresidente del Capítulo de Ingeniería Electrónica el Ingeniero Jorge Contreras Cosío a quien agradecemos por su presencia Continuamos con un carlos aplauso Continuamos con el Capítulo de Ingeniería Coristal Invitamos a su Vicepresidente la Ingeniera Lila Celide Castro Vicente Bienvenida Recibimos en primer término a la Ingeniera Diana Ayala Montejo Recibimos al Ingeniero Daniel Guaranca Huamán Recibimos al Ingeniero Boris Eduardo Villa Cerarra quien recibe en primer término su diploma y a continuación la insignia por parte del Vicepresidente del Capítulo de Ingeniería Coristal la Ingeniera Lila Celide Castro Vicente a quien agradecemos por su presencia Continuaremos con el Capítulo de Ingeniería Geológica invitamos a su vocal el Ingeniero Cornelio Rizarrara Aguilar Bienvenido Ingenieros Geólogos Ingeniera Flor Adara Cabero Pacheco Recibimos a la Ingeniera Benita Alejandrina Giles Culla invitamos al Ingeniero Manuel Jesús Guzmán Rodríguez recibimos al Ingeniero Rolando Macario Ruiz Romero invitamos a la Ingeniería Nathalie Sanchez Vargas invitamos a la Ingeniera Jesslyn Olarte Concha Recibimos a continuación al Ingeniero Geofísico Igor Alberto Valdivia Polanco Recibe su diploma por parte del Ingeniero Pedro Rodríguez Tuque Presidente del Capítulo de Ingeniería Fresquera y su insignia por parte del vocal del Capítulo de Ingeniería Geológica el Ingeniero Cornelio Rizarrara Aguilar a quienes agradecemos por su presencia les pedimos un caluroso aplauso y ustedes dirán, ¿qué ha ocurrido? porque de este lado han quedado ingenieros e ingenieras que no han recibido su diploma de insignia ¿qué pasó? ¿terminó aquí la ceremonia? no queremos brindarles música queremos regalarles un intermedio musical para quienes han recibido su diploma, su insignia relajados porque sabemos que no es fácil para nadie subir a ese escenario, desfilar enfrente de todos los colegas y por supuesto también de los familiares y amigos que los han venido a acompañar y para quienes aún no han recibido para que disfruten un momentito más de nervios sabemos que tal vez muchos de ustedes no han podido dormir a la noche sabemos que es un momento muy especial en las vidas profesionales de todos ustedes 371 personas profesionales que han estado pensando en este momento deseándolo mucho bueno, pero las personas que organizan esta ceremonia de colegiación no han querido que pase desapercibida así como en sí, ¿no? una ceremonia más sino que han querido regalarles algo que sea un momento importante un momento que quede en el recuerdo y uno sabe que es la música que da en el recuerdo los momentos con música se recuerdan mucho mejor uno escucha una canción, una melodía y recuerda momentos bueno, nosotros queremos que ustedes recuerden este momento a través de tres piezas musicales para lo cual contamos con el señor Félix Ortega él es maestro en guitarra lo recibimos con un muy caluroso aplauso decimos maestro en guitarra ¿por qué? porque ha hecho presentaciones en el estudio en el libro se ha presentado en muchos países y nosotros tenemos el honor y el privilegio de contar con su presencia la primera pieza es Romance de Amor la segunda será Malagueña la tercera será Mal Abrigo y la cuarta Adiós Pueblo de Ayacucho ustedes las conocen a todas así que damas y caballeros los invitamos a disfrutar a relajarse porque este es un momento musical muy especial para todos ustedes y la cuarta Adiós 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 Adiós y la cuarta Adiós Gracias. 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 Hacia el pie del escenario para continuar en este caso invitamos al director y presidente del capítulo de ingeniería sanitaria y ambiental el ingeniero Julio Tai Buttercal Iacuz Button Bienvenido para la entrega de diplomas. Ingenieros en Industrias Alimentarias Ingeniera Susana Aldeana Pirca Bienvenida Recibimos al Ingeniero Miguel Ángel Flores Ortiz Ingeniero César Vidal Ramos Camarena Recibimos al Ingeniero Pablo Raúl Ruiz Conicia Invitamos al Ingeniero Víctor Horacio Seminario Rodríguez Ingeniero de Alimentos Santiago Ramírez López Invitamos al Ingeniero de Industria Alimentaria César Odicio Moreno Quien recibe su diploma y a continuación recibe la insignia por parte del presidente del capítulo de Ingeniería en Industrias Alimentarias y Agroindustrias La Ingeniera María Eugenia Nieva Muisulieta A quien agradecemos por su presencia Un ratito más y a la invitaremos nuevamente Le invitamos a tomar la experiencia Continuamos con el capítulo de Ingeniería Metalúrgica Le invitamos a su presidente, el Ingeniero Edwilde Yopla Castromonte Bienvenido Recibimos al Ingeniero Johans Gerardo Farfán Loaiza Invitamos a la Ingeniera Jenny Vicenta Gurdado Suárez Recibe el diploma y a continuación recibirá la insignia por parte del presidente del capítulo de Ingeniería Metalúrgica El Ingeniero Edwilde Yopla Castromonte A quien agradecemos por su presencia Hasta el momento también Continuamos con el capítulo de Ingeniería de Minas Invitamos para que nos acompañe A la Ingeniera María Eugenia Nieva Muisulieta Nuevamente en representación para la entrega de las insignias del capítulo de Ingeniería de Minas Bienvenida nuevamente Recibimos al Ingeniero Carlos Alberto Cajahuan Calaurente Ingeniero Donato Fernando Flores Rojas Invitamos al Ingeniero Alejandro Leóncio Fuentes Vera Ingeniero Miguel Ángel Ibarra Santos Recibimos al Ingeniero Giancarlo Antunes López Félix Ingeniero Gerardo William Mauricio Kikia Invitamos al Ingeniero Iram Maita Cárdenas Recibimos al Ingeniero Adolfo Casimiro Merca Conte Ingeniero Eimer Edinson Montalvo Álvarez Recibimos al Ingeniero Juan Ronald Orer Rivera Ingeniero Santos Orlando Gispe Gil Recibimos al Ingeniero Juan Francisco Retamoso de Susarni Ingeniero Juan Rafael Rondán Andrán Ingeniero Andrán Continuamos por supuesto Invitamos al Ingeniero José Luis Villegas Alberto Recibimos al Ingeniero Miguel Ángel Vite Morales Que recibe su diploma por parte del Director y Presidente del Capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental Ingeniero Julio Taegu Ochontá Y recibe su insignia en representación del Capítulo de Minas Por parte de la Ingeniera María Eugenia Nieva Musulieta Presidente del Capítulo de Industrias Alimentarias Ahora sí, a ambos los invitamos a tomar asiento Invitamos al Ingeniero Edwin Leropla Castromonte Presidente del Capítulo de Ingeniería Metalúrgica Nuevamente para la entrega de diplomas Continuamos con el Capítulo de Ingeniería Trestera Invitamos a su Presidente El Ingeniero Pedro José Rodenas y Tuque Bienvenido Recibimos a la Ingeniera Janina Jacqueline Baño Centeno Ingeniero Joel Milton Fernández Murra Ingeniero Willy Ignacio Huerta Rodríguez Recibimos al Ingeniero Manuel Sánchez Urga Invitamos al Ingeniero Luis Enrique Tejada Atahualpa Ingeniero Dani Michel Ulloa Espejo Recibe su diploma y recibe la insignia por el Ingeniero Pedro José Rodenas de Tuque Presidente del Capítulo de Ingeniería Pesquera A quien lo invitamos a permanecer para continuar con la entrega de insignia En representación del Capítulo de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica Recibimos a los Ingenieros de Petróleo Ingeniero Jorge Washington Jorge Hurtado Invitamos al Ingeniero Jorge Enrique Velázquez de la Cruz Recibimos a la Ingeniera Petroquímica Gloria Nicela Asensio Miña Recibe su diploma y a continuación recibe la insignia por parte del Ingeniero Pedro Rodenas de Tuque Presidente del Capítulo de Ingeniería Pesquera En representación del Capítulo de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica Ahora sí le agradecemos por su presencia Invitamos nuevamente al Ingeniero Julio Taiwán Chontán Presidente del Capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental Haremos la entrega finalmente de las insignias para este capítulo y también de los diplomas Invitamos a los Ingenieros Sanitarios Ingeniero Dani Lester Álvarez Gardales Recibimos al Ingeniero Carlos Samuel Castillo Cueva Ingeniero Boris Virgilio Cortón Fachi Recibimos a la Ingeniera Patricia Berta Gómez Valle Ingeniera Karina Loaiza Álvarez Ingeniera Karina Loaiza Álvarez Esta es su familia Su madre, imaginamos Atrás, atrás está su madre Felicitaciones, un aplauso por favor Y acompañamos a la señora El orgullo de la casa Continuamos, invitamos al Ingeniero Alex José Pérez Zayvarde Ingeniero Cristian Alfredo Román Villanueva También la madre orgullosa Felicitaciones Ingenieros Ambientales Ingeniera Leslie Carol Falcón La Puente Recibimos a la Ingeniera Jennifer Virginia Guadalupe Rowen Ahora se ha compartido a todos los familiares Me parece fantástico Ingeniera Milano Serrera Rejas Ingeniera Milano Serrera Rejas Ingenieros Milano Serrera Rejas Ingenieros Milano Serrera Rejas Invitamos a la Ingeniera Ángela Monteverde Ruiz Ingeniera Yanina Ramírez Huérez recibimos a la ingeniera Lidia Carolina Rivera León ingenieros ambientales y de recursos naturales, ingeniera Edith Soledad Jimeno Moreno ingeniera Yadid Doemí Jimeno Moreno suponemos que son hermanas, suponemos que son familiares ingeniera Nérida Lazo Urbano Invitamos al ingeniero César Anderson Ruiz Soria ingeniero Denis Omar Vázquez Delgado Invitamos al ingeniero Guillermo Rolando Velasco Mauricio ingenieros de Higiene y Seguridad Industrial ingeniera Verónica Espinosa Malpartida ingeniero Luis Enrique Pasos Chamorro recibimos a continuación a la ingeniera Alejandra Estefanía Pinto Obregón estamos arribando al final de la entrega de diplomas de insignes así que si es que quieren aplaudir con más fuerza no nos enojamos Invitamos al ingeniero Eber Eloy Hualpa Canales recibimos al ingeniero Ranulfo Eduardo Agüero Méndez les voy a pedir el penúltimo favor de la noche ¿ustedes ven al pie de la escalera que solamente queda un ingeniero y una ingeniera? han esperado toda la ceremonia toda, 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 toda la ceremonia para recibir su diploma de insignia yo creo que se merezcan el aplauso más grande en principio vamos a recibir al último ingeniero hombre masculino que va a recibir su diploma en insignia en esta ceremonia por lo cual todos los ingenieros y todos los invitados hombres imaginamos que le van a brindar el más fuerte aplauso al ingeniero Mirko Nicolás Vega Loncharich y ahora sí los últimos serán los primeros en este caso el orgullo para las mujeres imaginamos que está bien, 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 bien ansiosa la ingeniera y nerviosa pero la vamos a acompañar con el mejor aplauso creo, no es cierto la número 171 de los ingenieros e ingenieras que se colegian en esta ceremonia damas y caballeros el mejor aplauso para la ingeniera María Janeth México-Pizzo recibe su diploma por parte del ingeniero Duyden Oplá Castromonte presidente del capítulo de Ingeniería Metalúrgica y la insignia por parte del ingeniero Julio Taibu Chontán presidente del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental a quienes agradecemos por su presencia felicitamos también a la ingeniera muy bella esta vestida la felicitamos y ahora sí damas y caballeros esperamos que hayan disfrutado de este momento los nervios han pasado, creemos pero les voy a pedir a los 171 ingenieros e ingenieras que se pongan de pie porque las autoridades desde el señor recano los organizadores los invitados especiales que han venido a acompañarlos como los han acompañado a lo largo de su vida y también de su vida profesional queremos brindarles este afectuoso aplauso A todos ustedes, a cada uno de ustedes en general de comunicaciones y de gran satisfacción por haber arruinado este momento tan importante en el marco de sus carreras profesionales que con este aplauso sienta el apoyo de todos nosotros sabemos que lo van a lograr sabemos que día a día van a mejorar los felicitamos realmente y de corazón ahora sí los invitamos a tomar el siento y de acuerdo con nuestro protocolo a continuación tendremos las palabras de uno de los representantes de los 171 ingenieros e ingenieras que ingresan al Colegio de Ingenieros del Perú luego de esta ceremonia invitamos en este caso a la ingeniera Rosana Leaño Pariona del capítulo de Ingeniería Agronómica y Sobotemia quien tendrá a su cargo en este caso el discurso en nombre de los ingenieros e ingenieras colegiales bienvenido señor decano ingeniero Francisco Aramayo Pinazo ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto presidente de la comisión de colegiación señores presidentes y representantes de los capítulos de ingeniería del Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental DIM estimados colegas público en general buenas noches es un verdadero honor para mí tomar la palabra en esta ceremonia de colegiación a nombre de todos mis colegas y espero reflejar en estas líneas el sentir de todos los aquí presentes que en esta fecha nos integramos al Colegio de Ingenieros del Perú la colegiación marca el inicio de una etapa muy importante para todos nosotros contamos ahora con el respaldo del Colegio de Ingenieros del Perú para seguir contribuyendo al desarrollo de nuestra sociedad con responsabilidad y compromiso agradecemos a todos los que han contribuido y han estado al lado nuestro apoyándonos a Dios por darnos salud y vida a nuestras familias por su apoyo constante y su confianza en nosotros a nuestros amigos y a todas aquellas personas que de una u otra manera han contribuido con este fin es ahora cuando debemos afianzar nuestro compromiso de ejercer nuestra profesión con la obligación de tener siempre presente los valores y la ética con los cuales fuimos formados y con nuestro trabajo demostremos que podemos hacer grande nuestra patria como profesionales de la ingeniería debemos ayudar a dirigir al país en una dirección de creatividad e inteligencia donde el crecimiento y la igualdad no sean opciones excluyentes sino resultados complementarios que se refuercen mutuamente el Perú, nuestra nación exige en la hora actual la contribución comprometida y creativa de sus ciudadanos profesionales, autoridades e instituciones en la consecución de una nación próspera donde las desigualdades cesen de socavar nuestra sociedad en este ideal el ejercicio de la ingeniería debe jugar un papel protagónico para definir qué nación de aquí en adelante queremos ser el reto es vertebrar nuestra propia tecnología acorde a nuestros ideales y necesidades debemos dejar de ser un país exportador de materia prima para convertirnos en un país industrializado para ello la ingeniería de nuestro país Perú tiene capacidad y potencial debemos alentar la complementariedad de una ingeniería con otra acortar las diferencias que no construyen por el contrario son obstáculos para el desarrollo la ingeniería se ha creado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos no podemos concebir como ingenieros que se deprede la naturaleza en detrimento del medio ambiente los ingenieros por la naturaleza de nuestra profesión estamos comprometidos para poner la tecnología al servicio de la humanidad que no nos sorprenda la muerte poniendo un pie delante del otro en un camino incorrecto contribuyamos a forjar una sociedad en la cual el talento y la dedicación sean más importantes que la afinidad política o el origen geográfico o social es probable que no cambiemos el mundo el día de hoy y no hay razón para sentirse mal por ello pero tengamos fe fe que nuestro destino aguarda en el mañana el éxito nacional espera ser forjado por profesionales íntegros y constantes capaces de adaptarse al cambio y luchar por sus ideales seres humanos dignos y tolerantes que no vean en el prójimo a un extraño más por el contrario que vean en él la imagen suya reflejada sin importar los rasgos étnicos o el color de piel colegas somos hijos de una misma madre una madre llamada nación así que con convicción persigamos esa estrella que alumbra nuestro futuro cerremos nuestros oídos a los vilipendios a toda palabra con soñosa en cuanto al progreso colegas abriguemos nuestros sueños el día de hoy nos sentimos sentimos mucha alegría por el logro obtenido pero el júbilo más grande se encuentra en el colifón aquel día en el que volteando la mirada y viendo sobre nuestros brazos apreciamos el esfuerzo y la dedicación puestos en el día a día sintiendo que todo ello no fue en vano y que dejamos un Perú mejor para la siguiente generación con la satisfacción de haber sido agentes de cambio aquel glorioso día nos habremos ganado el derecho de abrigar la muerte con total tranquilidad y podremos unirnos con alegría al suelo que nos vio nacer y que tanto amamos colegas solo me rezo desearles mucho éxito en su vida profesional damas y caballeros ingenieros que vive el Perú muchas gracias damas y caballeros felicitamos a la ingeniera Rosana Lidania Pariona el director secretario del CEDU Lima el ingeniero Rubén Comerzano el presidente representativo y ella ha sido la voz cada uno de los ingenieros que han realizado los ingenieros que no son un muy cargoso a la vez continuando con nuestro protocolo a continuación vamos a recibir a nuestro decano el ingeniero Francisco Aramayo Pinazo quien tendrá a su cargo el discurso en nombre del Colegio de Ingenieros del Perú bienvenido muy buenas noches distinguido auditorio señor ingeniero Rubén Gómez Sánchez director secretario del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú señores directores del Consejo Departamental ingeniero Julio Taiwo ingeniero Pedro Cernaqué e ingeniero Edwin Edwin Yopiak señores presidentes de los capítulos de ingeniería del Colegio de Ingenieros Departamental de Lima señores familiares de los ingenieros que hoy se colegian a la orden del Colegio de Ingenieros del Perú flamantes ingenieros bienvenidos damas y caballeros es con gran satisfacción que asistimos esta noche a la colegiación de nuevos miembros del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú institución que se vigoriza por la calidad y el prestigio profesional así como la responsabilidad ética y social que caracteriza a cada uno de los colegas miembros de la orden los ingenieros del Colegio de Ingenieros del Perú participan activamente en la vida económica social y productiva del país y son los que dan soluciones a los grandes problemas o desafíos nacionales somos los ingenieros los profesionales conocedores de la realidad in situ y es en este contexto que el estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú nos manda como Consejo Departamental de Lima defender y pronunciarnos en temas de nuestra competencia de interés público y departamental es en este contexto que la catástrofe ocurrida en el Japón por el terremoto y posterior tsunami nos conduele sobremanera pero también nos da la alerta sobre la vulnerabilidad en nuestro país y en Lima en particular por eso hace unos días hemos sentido nuestra responsabilidad el formular un pronunciamiento publicado el pasado 23 de marzo en el diario del comercio en el que alertamos al gobierno a los legisladores a los municipios y a la población en general sobre la necesidad de prevenir prevención que significa adoptar acciones de reforzamiento de hospitales colegios postas y edificios que constituyen patrimonio de la nación y que serán utilizados como lugares de atención médica de refugio en caso de un sismo devastador y prevenir también teniendo la disponibilidad como Estado empresarios municipios colegios profesionales de ingenieros y arquitectos de revisar la normatividad vigente para asegurarse que todo proyecto de construcción pase por una revisión técnica previa primordialmente los planos y especificaciones de estructuras igualmente que la supervisión municipal de obra se cumpla con los profesionales competentes ingenieros colegiados y habilitados les comunicamos que el Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros hemos elaborado los reglamentos necesarios para poder iniciar con la supervisión de ingenieros para las obras particulares puesto que ya existe para las obras estatales contratadas por el Estado como se conoce de obras públicas pero recién gracias a las últimas leyes vigentes en el país se han normatimizado para atender ingenieros supervisores en obras privadas y que probablemente la próxima semana firmemos los convenios para que entren en vigencia los reglamentos mencionados sólo si exigimos que se respete y que se aplique el criterio técnico de ingeniería tendremos mejores garantías de resistir fuertes sismos y que no ocurran luctosos derrumbes de edificaciones es tiempo de actuar y prevenir en otro aspecto estimados colegas para ninguno de nosotros es ajeno que estas son los días vísperas de campaña electoral vísperas de la elección nuestro consejo departamental ha servido de tribuna de expresión para que los diferentes partidos que intervienen en la contienda del próximo 10 de abril expongan sus programas sobre algunos temas prioritarios de ingeniería y desarrollo por ello quiero expresar mi reconocimiento a los presidentes de los capítulos que tuvieron la bien organizar debates técnicos con los equipos de asesores de los candidatos presidenciales ellos son el ingeniero Luis Mejía por su iniciativa de propiciar el foro la agenda 2011-2016 para el subsector eléctrico nuestro colega el ingeniero Roger Tarazona presidente del capítulo de ingeniería forestal y su directiva quienes realizaron la mesa de diálogo los bosques y sus recursos asociados en el desarrollo sostenible del Perú el ingeniero Hugo Valdivia quien con su directiva organizó la mesa redonda agroperuano propuestas medidas y futuro y el ingeniero Julio Taibuo del capítulo de ingeniería sanitaria y ambiental por la mesa redonda soluciones a la problemática del agua en el Perú como consejo departamental abrigamos la fe y confianza de que tras las elecciones generales nuestras nuevas autoridades sabrán realizar el buen gobierno que el Perú necesita para continuar su crecimiento el nuevo quinquenio colegas ingenieros nuestro actual como institución es permanente y por eso es tan importante la participación activa de todos los ingenieros del colegio de ingenieros del Perú esta característica es la que nos hace trascender como uno de los principales colegios profesionales del país para sus miembros que son ustedes nuestro consejo departamental viene desarrollando algunos beneficios como nuevos convenios para cursos de posgrado y capacitación profesional igualmente un seguro privado de salud para la atención a través de clínicas un servicio a disposición del colegiado y sus familiares el convenio ha sido suscrito entre el consejo departamental del SIP y la empresa Riesgos y Soluciones Corredores de Seguros con el respaldo de la positiva compañía de seguros toda la información y orientación sobre este tema la pueden solicitar a la oficina de atención al colegiado también estamos próximos a firmar un convenio con E-Salud seguramente que la cobertura será muy acogida por la gran mayoría de los colegios señores ingenieros sabemos que el Perú nos necesita por eso también es oportuno pedir mejores condiciones y mayores oportunidades de trabajo a nuestro gobierno que el Estado tenga ingenieros en los puestos públicos de decisión que corresponda para que se adopten las medidas técnicas pertinentes y más recomendables en cada caso todo ello porque la ingeniería es la base sólida que nos sustenta y asegura como nación desarrollada y competitiva es importante que el Perú no solo exporte materias primas sino productos con valor agregado exporte conocimiento y no solo consuma tecnologías forarias por eso colegas los exhorto a entregar siempre su compromiso trabajo y ética profesional al servicio de nuestra patria y de nuestra institución pues como reza una frase célebre diremos si de verdad vale la pena hacer algo vale la pena hacerlo a toda costa bienvenidos a la orden del colegio de ingenieros del Perú viva la ingeniería viva el colegio de ingenieros del Perú muchas gracias aplausos 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 aplausos